La corrupción debe terminar en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Independientemente que nuestra Constitución Política faculta a una de las Cámaras del Congreso para realizar actos de investigación relacionados con hechos que vayan hacia la corrupción, estas denuncias ciudadanas terminan en el bote de la basura y por ende se le hace un llamado a nuestro actual presidente, el señor Guerra, para que combata la corrupción de inicio a fin, desde los secretarios de acuerdos hasta actuarios, hasta el momento de llevar a cabo sus determinaciones con estricto y apego derecho.